Rocío Fonte, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Nosotros estamos ubicados aquí en 1 de mayo 1643, en donde está trabajando la Policía Federal por orden de un juzgado de la Provincia de Buenos Aires. Nos dicen que hay una sola persona aprendida, estas causas que están llevando adelante desde este juzgado de Provincia de Buenos Aires están relacionadas a estafas, también a autos truchos, y puntualmente en este lugar, en este edificio, hay una mujer que ha sido aprendida, que está con un bebé, en un departamento del sexto piso, de uno de los sextos pisos. Hay que decir que es un edificio con muchísimos departamentos, porque son cuatro torres, una de las torres tiene cuatro pisos, otra de las torres tiene cuatro pisos, y las dos restantes tienen nueve pisos. Hay casi 100 departamentos en este lugar, en donde por lo poquito que hemos podido recabar, lo único que uno tiene es la información primaria, que se conoce, por ejemplo, a través de lo que anticipaba nuestro compañero Agustín Lago. Pero tratando de hacerse de información de lo que pasa en el interior del edificio, uno puede hablar con algunos vecinos, y lo que llama la atención es que los vecinos, lo que dicen es, vemos siempre que entra policía, policía de la provincia de Santa Fe, que entran y salen policías a este lugar. Hablando con algunos otros vecinos, por supuesto que ninguno quiere dar la cara, ninguno quiere decir, yo te cuento lo que está sucediendo, pero todos dicen, era lógico que un allanamiento por lo menos podía llegar a haber en este lugar, porque siempre hay movimientos raros. Son, reitero, cuatro torres, casi 100 departamentos, por supuesto que la gran mayoría son vecinos que viven con sus familias, o solos, o hay profesionales que tienen algunos consultorios, pero nos decían algunos vecinos que hay departamentos, puntualmente hay muchos departamentos en donde hay muchísimo movimiento de entrada, de salida, e incluso lo que les llama la atención a los vecinos es el ingreso habitual de mucha policía a este edificio. Bueno, son varios departamentos por lo que mencionás, bueno, cuatro torres, alrededor de 100 departamentos, donde, claro, personas que viven de manera residencial, algunos que también tienen su consultorio, o bueno, algún trabajo, oficio, profesión. Todo por esta factura, hasta el momento, entonces, esta persona que está en el sexto piso, dijiste, Dani, con su hija, es lo único que sabemos. Es lo único que se sabe, por lo menos hasta este momento, y a partir de lo que pueda llegar a venir desde la provincia de Buenos Aires, en cuanto a una orden, es probable que si existe la autorización puedan llegar a brindar algún detalle a través de una entrevista los policías que están trabajando aquí, puntualmente quien está encargado del operativo, pero hasta el momento es una sola mujer la que está prendida, que está con una criaturita, con un bebé en un departamento, y al parecer, por lo que uno puede, reitero, hablar con los vecinos, digamos, poco tiene que ver el movimiento con lo que esperaban los vecinos, porque los vecinos decían, vimos la Policía Federal, pensamos que había otra clase de allanamiento, otra clase de operativo, en relación a lo que ellos ven de lo que pasa en el día a día, durante el día, durante la noche, y durante las madrugadas, en cuanto al movimiento incesante que hay en un edificio, en donde tendrían que tener los movimientos habituales, porque viven familias e incluso porque hay muchos consultorios también, y no tener los movimientos en horarios tan poco habituales. Bueno, esperaremos entonces por alguna voz oficial, autorizada de la Justicia Porteña, fue quien autoriza este allanamiento en la ciudad de Rosario, hasta el momento entonces es muy prematuro como para brindar otros datos, pero obviamente nos quedamos conectados con vos, Dani, tenés prioridad en caso de abrir este tema. Cómo no, hasta luego.